En el nombre de Dios, para ti es este canto, le deseamos que tengas un feliz cumpleaños. Y que era lo que empieza, aumente más tu fe, como allá en el 1-9, como allá en el 1-9, del libro de Josué. Un feliz cumpleaños, que el Señor te conceda, te bendiga y te guarde, hasta el día que vuelva. Te conceda el deseo, de servirle y amarle, que sucede la paz, que sucede la paz, me bendiga y te guarde. En la noche de tu día, todo lleno de alegría, finita fecha natal, tus más íntimos amigos, que esta noche te acompaña, esa luna ni desea, un mundo de felicidad, yo por mi parte deseo, lleno de luces de vida, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Di que esta luna prateana, brille su luz para ti, y ruego a Dios porque haces un cumpleaños feliz. cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Gustavo, cumpleaños feliz. Ay, de que que apagaste. ¡Muchas gracias! Un abrazo. Ay, que bueno. Gracias. Felicitaciones, Gustavo. Ay si, Gustavo, que bueno. Toma, Gustavo. Ay, mucha salud, Gustavo, de aquí en adelante. No, 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 no.